Bienvenidos nuevamente y esperamos que hayan tenido un muy buen almuerzo. Los invitamos a tomar haciendo para comenzar esta jornada de la tarde. Agradecemos ubicarse rápidamente en sus lugares para dar inicio a la agenda de esta tarde, del miércoles de este primer día, de las dos jornadas que tendremos hoy y mañana. Antes de comenzar nuestra sesión de la tarde, que estará bastante nutrida, bastante cargada, vamos a ver el video de la Agencia de Reintegración Social. Hay gente que no le han trajo a uno porque uno fue de la guerrilla. Está en nuestras manos transformar de una vez por todas y para bien la historia del país. Incluir a esta población y que no sea estigmatizada, yo creo que ese es el reto más grande que tenemos porque de ahí depende que podamos construir una paz verdadera y duradera. La construcción de la paz es un trabajo conjunto en todas las instancias de la sociedad y se ve en el mejoramiento de las condiciones de vida. Es por eso que desde el año 2009 trabajamos en procesos de reconciliación, reintegración e inclusión. Es un labor que nos llena de satisfacción y orgullo. No le da miedo abrir las puertas de su negocio, de su empresa a las personas como nosotros, a los reintegrados. Me di cuenta que detrás de mí no hay grandes personas, con sentimientos, con valores, con virtudes, con amor. La idea es apoyarlos. La idea es que este proceso funcione. Generamos sueños, generamos autoestima, generamos productividad. Esto es una manera de generar inclusión laboral para estas personas que no han tenido un empleo formal. Los invito muy emotivamente a que vengan, nos acompañen y aportemos a un mejor desarrollo del país. Estoy emprendiendo una nueva vida, con buena actitud, con buen comportamiento. Así mismo, vamos rompiendo ese estigma que es el que nos está en estos momentos perjudicando a nosotros. La empresa privada tiene un rol fundamental en apoyar estos programas que van a crear un nuevo futuro para nuestros hijos. Eso es un símbolo que muestra claramente que la paz es posible. Así que quiero invitar a todos, a todas las empresas. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! El doctor Villar es economista de la Universidad de los Andes y Master of Science en la London School of Economics. Fue economista, jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento CAF. En el sector público colombiano, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia durante 12 años y viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Actualmente se desempeña en la Dirección Ejecutiva de FEDESARROYO. La doctora Brigitte Baptiste es bióloga de la Universidad Javeriana, magistra en Conservación y Desarrollo Tropical en la Universidad Internacional de Florida y doctora en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue nombrada directora del Instituto Alexander von Humboldt en 2010 y ha sido reconocida como una de las voces más influyentes en el país en temas de biodiversidad. Les damos también la bienvenida a nuestros participantes de este panel, a quienes también invitamos al escenario. Doctora Catalina Rueda, subdirectora de Minas y Energía del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Lidia Stefano, presidente de Parex Resources. Doctor Kenyon Weaver, abogado asesor del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Tenemos que decirles que a este panel también estaba invitada la señora gobernadora del Departamento de Meta, doctora Marcela Amaya, pero infortunadamente no nos pudo acompañar porque tuvo inconvenientes en la vía Bogotá-Villavicencio. También invitamos al doctor Rafael Herz, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP, quien moderará este panel. Al doctor Villar, bienvenido y le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento muy especial al doctor Lloreda, a la ACP por la invitación. Yo voy a tratar de hacer una presentación sobre los impactos económicos del sector de hidrocarburos y los obstáculos que se presentan para su desarrollo. Empiezo con el tema del impacto, diciendo que una manera de analizar el impacto tan grande que tiene el sector de hidrocarburos es mirando la magnitud del efecto que tuvo la caída en el precio del crudo a partir del año 2014. Y lo voy a mirar desde el punto de vista de la producción del sector, de los ingresos de divisas y de la balanza de pagos, de la actividad económica tanto a nivel nacional como regional, y de los ingresos fiscales del gobierno nacional, y ante todo de la perspectiva que genera esa caída que hubo en el precio del petróleo para la situación fiscal en los próximos años. Lo primero que vale la pena decir es que la sola caída en el precio del petróleo tuvo, por supuesto, y sobra decirlo en este ambiente, tuvo, por supuesto, un impacto grande en los estímulos a producir petróleo, y tuvo un impacto grande, por lo tanto, en la producción misma de petróleo, que como pueden ver ustedes ahí, cayó de más del millón de barriles diarios a cerca de 820, 850, depende del mes en que estemos, 850 mil barriles diarios en los últimos meses. En ese sentido, la caída en el precio del petróleo se magnifica en términos de su impacto sobre el valor de la producción y el valor de las exportaciones de petróleo debido a que afecta la rentabilidad de la producción y afecta, por lo tanto, los estímulos a invertir y los estímulos a producir. Esto conduce a que el valor de las exportaciones de crudo haya caído de 32 mil 500 millones de dólares en 2013 a 10 mil, poco más de 10 mil millones de dólares en 2016. Esto es una caída donde la caída misma es de más de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares representan más o menos el 8 por ciento del PIB anual de Colombia. Lo que perdimos a partir del año 2014, cuando lo comparamos con la actualidad, en términos de ingresos para el país, representa cerca del 8 por ciento del PIB colombiano. Eso en términos del valor de las exportaciones, pero a eso habría que sumar el impacto de pérdida obvia en la inversión que viene del exterior a alimentar el sector. No tenía las cifras específicamente del sector a la mano, pero puse aquí las cifras de balanza cambiaria sobre el sector petrolero y minero. Y en conjunto lo que se ve es que la inversión en el sector petrolero y minero en el año 2013, de acuerdo con la balanza cambiaria, era de cerca de 14 mil millones de dólares y eso cayó a cerca de 5 mil millones de dólares en el año 2016. Una caída de más de 8 mil millones de dólares que representa nuevamente cerca de 3 por ciento del PIB, que se suma al impacto sobre la balanza de pagos de ese 8 por ciento del PIB de caída en el valor de las exportaciones. Esto simplemente para decir, la magnitud de este impacto es absolutamente fenomenal, es una magnitud que no tiene muchos precedentes en los últimos 80 años en Colombia. Y a lo que se suma el hecho de que nuestros vecinos son productores de petróleo, en particular Ecuador es un productor muy importante de petróleo, que depende mucho del petróleo, entró en recesión el año pasado y no hay que decir nada acerca de Venezuela, donde parte del problema, obviamente solamente una parte del problema de Venezuela, es el hecho de que se le cayó el precio del petróleo y colapsó totalmente y eso magnificó también los impactos de esta situación para la economía colombiana. Esto ayuda a explicar en buena medida la desaceleración tan fuerte que ha tenido la economía colombiana en los últimos años. Ustedes ven ahí como de haber crecido en algún momento más de 6 por ciento del PIB en el año 2014, hoy tenemos una situación en que los últimos cuatro trimestres hemos estado creciendo entre 1 y 1,5 por ciento anual, de forma que vemos una economía que en términos de generación de ingresos per cápita está estancada, simplemente estamos creciendo a un ritmo apenas similar a el crecimiento de la población y eso es en buena medida reflejo del shock enorme que tuvimos por la caída en el precio del petróleo y reflejo entonces de la importancia que tiene este sector para esta economía. Este gráfico muestra que los impactos no son iguales por las distintas regiones, aquí lo que se ve en la línea como negra, no sé qué color es, como más oscura, es la evolución del PIB año tras año a nivel nacional y la anaranjada que tiene un ciclo más marcado muestra el crecimiento del PIB en la región oriental del país. ¿Y por qué me parece importante mostrarlo? Básicamente porque esa región oriental del país es la región donde el petróleo es particularmente importante. En la época en que teníamos el petróleo con precios altos y creciendo la producción petrolera de manera importante, teníamos una región oriental del país, básicamente los llanos orientales, Putumayo está ahí también en esa zona, donde el crecimiento podía alcanzar en algún momento hasta 14%, como ven ustedes ahí, mucho mayor que el promedio nacional. En ese sentido había un proceso de convergencia de esas regiones que han sido tradicionalmente más pobres que el resto del país hacia los niveles de ingreso per cápita y los niveles de ingreso general de la zona central de Colombia. Y lo que ha pasado en el periodo más reciente es que esas regiones donde el petróleo era particularmente importante han tenido una caída que para ellas sí se ha convertido en una recesión. El conjunto del país ha logrado mantenerse creciendo a ritmos muy bajos, pero creciendo, pero la región oriental del país ha tenido, tuvo el año pasado en particular una recesión que hace que se separe, digamos más, del comportamiento del conjunto. Ahora, desde el punto de vista fiscal, ya se mencionaba esta mañana, y aquí simplemente lo reitero, el impacto del sector petrolero es enorme. En promedio, entre 2010 y 2014, el aporte del sector petrolero al gobierno nacional, sin contar los entes territoriales, sin contar regalías, simplemente al gobierno nacional, a través de impuestos y a través de dividendos de copetrol, fue alrededor del 2% del PIB, entre 2010 y 2014, y en el punto máximo, en 2013, llegó a ser el 3.3% del PIB. Eso simplemente desapareció. El año 2016 y el año 2017 es virtualmente nulo, nula la renta petrolera para el gobierno, y eso lo que significa es que si comparamos con lo que teníamos en la primera mitad de esta década, simplemente hoy carecemos del 2% del PIB, carecemos más o menos de unos 16, 17 billones de pesos que antes recibía el gobierno, de una manera aparentemente fácil a través del petróleo, y que hoy ya no está recibiendo, por la caída del precio del petróleo y por el impacto que eso tuvo sobre la actividad sectorial. Ahora, pero quizá más importante que esto, que es lo que está pasando este año y en el entrante, es que las perspectivas para el futuro, con la situación previsible del sector petrolero son perspectivas de muchas dificultades en el Frente Fiscal. Y quiero aquí para eso ilustrar muy brevemente el tema de la problemática de las finanzas públicas en los próximos años. Y empiezo simplemente por destacar algo que es muy llamativo, a lo cual hubo algunas referencias en la sesión anterior. Lo primero es que el gobierno, en la última versión del marco fiscal de mediano plazo, proyecta, como se ve en las barras de la derecha de acá, del panel de la derecha, proyecta una renta petrolera que ascendería de 0.3% del PIB en 2018 hasta 0.6% del PIB en 2021. Acuérdense que acabo de mencionar que en 2013 llegó a ser 3.3% del PIB, o sea, va a ser menos de la quinta parte de lo que fue. Pero lo que quiero destacar acá es algo que es llamativo en el marco fiscal de mediano plazo y es que esta proyección es tremendamente optimista. Es optimista por varias razones. Una por algo que mencionó el doctor José Antonio Campos esta mañana y que acabo de ratificar que está bien y que así fue como se proyectó en el marco fiscal de mediano plazo y es que se supone que el precio Brent, y posiblemente eso fue la discrepancia que hubo, porque después se dijo que no, que el precio que se suponía era más bajito a 70 dólares el barril, creo que la discrepancia es que el precio Brent es 70 dólares el barril, eso implica que el precio del petróleo colombiano es obviamente más bajo. Pero el precio Brent se supone subiendo hasta 70 dólares el barril a lo largo de los próximos años, algo que es bastante optimista en el escenario actual, pero más llamativo es que ese supuesto es el mismo que había en el marco fiscal de mediano plazo un año atrás. Y lo que quiero destacar es que con ese mismo precio ahorita se está suponiendo un mayor ingreso petrolero que lo que se suponía un año atrás. Las barritas azules son las que se suponían de ingreso petrolero hace un año y las barritas rojas son las que se suponen en el último marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué llama la atención? Que se está suponiendo un mayor ingreso petrolero a pesar de que, como pueden ver ustedes en el panel de la izquierda, se sabe con bastante certeza que la producción física de petróleo va a ser considerablemente más baja de lo que se suponía hace un año en el marco fiscal de mediano plazo de 2016, cuando se creía que la producción se iba a mantener en los próximos años por encima de 900 mil barriles diarios. En el último marco fiscal de mediano plazo de 2017 se reconoce que esa producción va a estar muy por debajo en los alrededor de 820, 830 mil barriles diarios y a pesar de eso se hace el supuesto o se afirma que la renta petrolera va a ser más alta. Todo esto para decir que creo que esa renta petrolera que se está proyectando es exageradamente optimista a pesar de ser menos de la quinta parte de la que tuvimos en el año 2013. Es optimista, es muy probable que no la veamos en la práctica en los próximos años. Ahora, ¿esto cómo afecta la situación fiscal de los próximos años? Quiero mostrar muy rápidamente cifras que no son del sector, pero que es la estimación de ingresos que hace el gobierno para los próximos años. El gobierno supone que los ingresos totales del sector público, del gobierno nacional, perdón, ascenderían en los próximos años de menos del 15% del PIB este año hacia más de 16% del PIB en 2021. La proyección de FEDESARROYO simplemente no ratifica esa idea, en parte por cosas como la que acabo de demostrar en el sector petrolero, pero en parte porque aquí buena parte del aumento que se supone en los ingresos tributarios surge del supuesto de que va a haber una mejora en la gestión de lo que llaman gestión y formalización por parte de la DIAN. Eso ojalá se dé, sería una maravilla, pero no hay demasiados elementos para pensar por qué va a ser así y por qué va a ser de esa magnitud. Por esa razón nosotros hicimos una proyección simplemente suponiendo que la gestión de la DIAN es como ha sido tradicionalmente y implica que los ingresos tributarios suben un poquito este año, pero vuelven a bajar a partir del año entrante. Y la explicación es muy sencilla. Este año tenemos el IVA que entró y todavía no se bajó de manera importante la tributación de las empresas. A partir del año entrante, la tributación de las empresas con la ley que se aprobó el año pasado bajaría de una manera significativa porque se va reduciendo de manera fuerte la sobretasa que se creó al impuesto de renta de las empresas y esa sobretasa desaparece en el 2019. Eso implica en nuestra proyección que lo que se ganó este año por el IVA se reduce a partir del año entrante y en particular en 2019, de tal forma que los ingresos tributarios en principio se mantendrían hasta el 2021 si no hay ninguna reforma adicional, más o menos en el mismo nivel que tuvimos antes de la reforma tributaria. Ahora, a pesar de esto, el gobierno muestra que para cumplir con la regla fiscal y para cumplir con las metas fiscales a mediano plazo, deberían bajarse los gastos públicos de una manera muy significativa. El gobierno proyecta que el gasto público debería bajar del 19% del PIB y que bajará del 19% del PIB este año y el año pasado a niveles de poco más del 17% del PIB en el año 2021. Nosotros hicimos una proyección alternativa, no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente quiero destacar que una proyección que a nuestro juicio es un poco más probable en ausencia de medidas muy drásticas, que mantendría los gastos más o menos estables como porcentaje del PIB, a pesar de que hay varios elementos que sugerirían que debía aumentar como porcentaje del PIB. Pero haciendo una política muy austera, que supone, por ejemplo, que la inversión pública se mantiene los próximos años en la mitad como porcentaje del PIB de lo que fue en 2013 y 2014, se mantiene en 1.4% del PIB, que es menos de la mitad de lo que fue en 2013, 2014 y 2015, a pesar de eso, mantendríamos el gasto más o menos estable en los próximos años. ¿A dónde nos conduce eso? A una gran diferencia en la perspectiva fiscal con respecto a la que tiene el gobierno. Y lo que nos conduce es que en ausencia de una reforma tributaria nueva, que obviamente no es nada halagüeño ni nada muy agradable de mencionar, pero en ausencia de una reforma tributaria o en ausencia de medidas tremendamente drásticas, adicionales a bajar la inversión a la mitad, la inversión pública a la mitad, adicionales a eso, el déficit fiscal en los próximos años en nuestro juicio se mantendría en los alrededores de 4% del PIB en lugar de la proyección que plantea el marco fiscal de mediano plazo, donde se va acercando hacia el 1% del PIB planteado en el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, lo que quiero destacar, sin entrar en muchos detalles, es que la perspectiva fiscal de los próximos años es compleja y es muy compleja en particular porque se nos desapareció una renta muy grande que teníamos, una renta que llegó a ser más del 3% del PIB y que no la hemos reemplazado. La reforma tributaria del año pasado la reemplazó temporalmente, pero se usa después con las normas actuales para bajar la tributación de las empresas sin que se han eliminado las exenciones tributarias, una cantidad de cosas de las mismas, empresas, ni ha aumentado la tributación de las personas naturales como lo había propuesto la Comisión Tributaria antes de la reforma. En este sentido, el resumen de este panorama fiscal es que en ausencia de una recuperación de precios y si no se llegan a mantener al menos los niveles de producción física de petróleo que tenemos actualmente, Colombia se verá enfrentada a necesidades muy grandes y costosas de recortes de gasto público o a una nueva reforma tributaria. Este es el panorama en el cual estamos inmersos y es el panorama en el cual vale la pena mirar las perspectivas específicas del sector. Y las perspectivas específicas del sector tampoco son fáciles. No son fáciles porque ven ustedes aquí cómo, por ejemplo, se han reducido las reservas de petróleo, bajan de ser más, cerca de 2 millones y medio, 2 mil millones, 2 mil 500 millones de barriles a cerca de 1 millón, 2 mil 600 millones de barriles, una reducción muy notoria que se ve allí y desde el punto de vista de la relación reservas-producción se baja de un punto en que llegamos a tener hasta ocho años, que no era demasiado, pero era significativo y más o menos manteníamos entre siete ocho años de reservas a producción a tener en la actualidad poco más de cinco años de reservas, de cinco años de producción en términos de reservas. En ese sentido la situación no es para nada fácil y menos fácil lo es cuando se tiene en cuenta que la perforación en petróleo a pesar de que este año es significativamente más alta que el año pasado y el anterior este año se espera la perforación de 50 pozos ya entiendo que a septiembre van como 37 o algo de ese estilo que es significativamente más alto que los dos años anteriores pero es muchísimo más bajo que lo que teníamos hasta el 2014. En ese sentido la perspectiva no es la más halagadora. Ahora, parte de esto por supuesto es el impacto, es el impacto inevitable de una caída en el precio que redujo la rentabilidad del sector pero hay obstáculos removibles hay obstáculos a la inversión en el sector a la actividad del sector que son removibles y que vale la pena revisar. Y en este sentido quiero mencionar algunos resultados de un trabajo que se hizo en FEDESARROYO liderado por Astrid Martínez y Juan Benavides que se hizo que se hizo para un proyecto que se llama Proyecto Norte Claro en el cual están involucradas 16 empresas de distintos sectores sectores como el petrolero hay empresas del sector petrolero pero también del sector minero del sector de infraestructura de telecomunicaciones y que analiza restricciones a la inversión y a la actividad de estos sectores asociadas básicamente al licenciamiento ambiental a las consultas previas y en el caso del sector petrolero y minero a las consultas populares. En el caso del licenciamiento ambiental lo primero que vale la pena decir y para resumir muy brevemente un trabajo que tuvo muchas entrevistas y bastante trabajo en muchos frentes lo que yo resumiría es que desde el punto de vista del sector petrolero el tema del licenciamiento ambiental en general en las entrevistas no resulta un tema tan crítico e incluso se destaca el reconocimiento de una mejoría importante en el funcionamiento de los procedimientos de la ANLA sin embargo los procesos de licencia se destaca también en esas entrevistas que los procesos de licencias ambientales se hacen con consultores que cambian con frecuencia lo cual hace difícil que se acumule el conocimiento y que la interlocución sea estable típicamente no son interlocutores de planta de la ANLA que la articulación de prioridades entre y de estándares entre los no fluye adecuadamente entre lo nacional y lo local el papel de las CAR se convierte en un obstáculo muchas veces poco constructivo para las licencias que otorga la ANLA y que la posibilidad de avanzar en el fracking va a enfrentar muchas dificultades porque no existe en la autoridad ambiental el conocimiento técnico necesario para mirar los impactos que puede tener el fracking y al no existir ese conocimiento adecuado lo que se puede llegar es simplemente a la negación un poco por razones ideológicas sin las debidas salvedades y cuidados que hay que tener para una autorización que es lo que uno quisiera avanzar uno quisiera que se pueda definir dónde cuándo bajo qué condiciones se puede hacer el fracking pero si no hay conocimiento suficiente lo que puede haber es un simple rechazo a una posibilidad que podría ayudarnos mucho en el desarrollo de esta actividad ahora lo que se convierte en un mayor obstáculo para la obtención de las licencias ambientales es el hecho de que la licencia ambiental requiere como un paso previo la consulta previa entonces la consulta previa en muchos casos es una restricción grande en sí misma y por lo que implica para la licencia ambiental y en este aspecto se ve la importancia de avanzar en un proyecto de ley que lleva mucho tiempo discutiéndose que se ha visto enfrentado a las dificultades que genera que la ley misma requiere una consulta previa y que debería aclarar la interlocución con quién es que debemos hablar para evitar los problemas que se generan hoy de intermediarios oportunistas en esas negociaciones de definir cuándo aplica la consulta previa dónde realmente están las comunidades con las cuales se debe interactuar y qué es lo que cuál es el alcance de aquello que se debe consultar y básicamente ese alcance de aquello que se debe consultar tiene que ver con los impactos del proyecto y no como algo que también se discutió esta mañana si uno debe cambiar el modelo económico o si debe proveer los bienes y servicios que debería proveer el Estado por cuenta de un proyecto que cuando se le asigna el proyecto puede terminar siendo totalmente inviable ese proyecto ahora el tema más reciente y más que se está convirtiendo en un tema particularmente complejo es el de las consultas populares ya no solamente consultas a comunidades étnicas sino consultas populares en municipios en todo el país que simplemente conducen a la posibilidad de bloquear la actividad del sector hacia el futuro y que creo que deberían enfrentarse al menos desde tres tipos de frente uno por supuesto ese frente jurídico es la idea de discutir la legitimidad para que se tomen decisiones en lo local sobre algo que beneficia y afecta al conjunto de la sociedad y que por lo tanto debe estar en cabeza del gobierno nacional decidir que se afecta la propiedad de la nación que está representada por el gobierno nacional por cuenta de decisiones de lo local pero esta discusión jurídica que es obviamente algo importante de dar debe complementarse al menos en dos frentes uno en el frente de comunicaciones en el frente de comunicaciones es indispensable reducir por lo menos el grado de desinformación de las comunidades sobre todos estos temas sobre el impacto que va a tener la actividad petrolera o minera según sea el caso y esto implica una nueva actividad o una nueva perdón actitud de las empresas y del gobierno cuando se aproxima a las comunidades creo que hay un aprendizaje político que surge de estas consultas que debe ser tomado de buena forma por parte de las empresas y de los proyectos pero también creo que es muy importante la compensación a los territorios y volverla a discutir y esto pasa por el hecho de que hay que repensar la reforma de las regalías como lo ha planteado la ACP hay que repensar la reforma de las regalías que se hizo en el 2011 una reforma que estuvo hecha con las mejores intenciones para repartir mejor lo que se llamaba en esa época la mermelada pero que era repartir mejor los beneficios de la actividad petrolera y minera en todo el país y en particular en las zonas más pobres pero reduciendo lo que recibirían las zonas productoras creo que hay que repensar porque las zonas productoras perdieron muchísimo en ese proceso y hoy sienten que no tienen incentivos a incurrir en los costos que les conlleva una actividad que de toda manera tiene algunos efectos posiblemente ambientales algunos efectos de que se les daña el paisaje de que se les llena los municipios de gente que no conocían etcétera y que por lo tanto si no viene compensado adecuadamente por parte de la de la nación y por parte de las empresas a través de mecanismos como el de las regalías puede conducir a que simplemente se rechace la actividad termino con esta última diapositiva simplemente resumiendo y usando para eso el trabajo que mencioné tres tipos de vulnerabilidades que se ven para el desarrollo de los proyectos en general de los distintos sectores que se estudiaron pero en este caso para el sector petrolero y es el conflicto entre lo local y lo nacional la repartición de costos y de beneficios entre lo local y lo nacional no está adecuadamente repartida hoy con el nuevo sistema de regalías luego hay que repensar esa repartición de costos y eso pasa por una nueva ley de regalías hacia el futuro muy probablemente la repartición de responsabilidades entre el Estado y los proyectos y las empresas que implica que cuando se va a discutir la baja dotación de bienes públicos por ejemplo en un municipio porque va a llegar un proyecto de petrolero o un proyecto minero hay por supuesto que discutirlo pero una buena parte de la responsabilidad es que el Estado nunca ha estado presente esa responsabilidad entonces del proyecto o de la empresa aun si al asignarle esa responsabilidad en lo que se termina es que no se haga el proyecto y por lo tanto termine en municipios sin recibir ninguno de esos bienes públicos creo que esa repartición entre Estado y proyectos o entre Estado y empresas es fundamental y finalmente el conflicto que puede haber entre el desarrollo legal y las decisiones que se toman en las altas cortes creo que es absolutamente fundamental la ausencia de definiciones a nivel de ley ha terminado por generar decisiones a nivel de las altas cortes que con mucha frecuencia no tienen en cuenta el impacto que eso tiene sobre la viabilidad de los proyectos y al no tener en cuenta el impacto sobre la viabilidad de los proyectos puede terminar conduciendo a cosas que terminan siendo en perjuicio del proyecto del municipio y del territorio y en general del desarrollo económico del país y en este sentido creo que es absolutamente fundamental promover y mejorar el diálogo de la sociedad y del gobierno con las altas cortes hacia el futuro esta es básicamente la presentación muchísimas gracias pues agradecemos las palabras del doctor Leonardo Villar que reflejan claramente ese panorama esa perspectiva para el sector ahora le damos la palabra a la doctora Brigitte Baptiste quien también compartirá su mensaje con nosotros doctora Baptiste el público la escucha bueno muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias por esta invitación a participar en este evento yo quiero intentar hacer una síntesis y les voy a decir muy honestamente muy personal acerca de cómo se verían las relaciones entre el sector petrolero y la gestión ambiental en este momento particular de la historia y con un énfasis importante en el tema de biodiversidad cuando hablo de lo ambiental por supuesto esto incluye agua suelos aire pero la experticia que tengo tanto yo como el trabajo que hacemos en el Instituto Humboldt tiene que ver es con biodiversidad quisiera hablar de varias cosas que conformarían esa síntesis digamos que creo que puede llegar en un momento de repensar la actividad de repensar las políticas de hidrocarburos en el país y también de repensar las políticas ambientales asociadas con los distintos sectores el primero es tratar de entender bien la huella ecológica completa del sector petrolero los efectos que ha traído al país el desarrollo petrolero tanto positivos como negativos cuáles no sabemos que se han causado en fin tener un muy buen diagnóstico histórico de esa huella ecológica de la actividad petrolera el contexto intersectorial en ese caso es bien importante porque el petróleo no actúa solo en la transformación del territorio ni en la transformación de los ecosistemas hay muchos vasos comunicantes que hacen que la política petrolera tenga que ver con la política agropecuaria que tenga que ver con la política de infraestructura y con otras políticas algunos temas que tienen que ver con los escenarios inerciales si tenemos la posibilidad de plantear una actividad petrolera mucho más orientada a la construcción de sostenibilidad y sobre todo hacia la transición energética que vamos a tener que asumir de todas maneras antes del año 2050 y finalmente el tema de la percepción pública y la gestión del conocimiento cómo se está dando y hacia dónde habría que orientarla no hay muchos modelos de síntesis digamos integrales de lo que significa la relación entre activa petrolera y medio ambiente algunas han sido desarrolladas a partir de análisis de los efectos en la salud pública y aquí hay un caso que me pareció interesante para digamos utilizarlo como mecanismo de discusión y es el trabajo que se hizo en el 2010 para hablar de la activa petrolera en el estado de Texas por supuesto no es comparable en absoluto en términos de la intensidad y en términos de los efectos que tiene la actividad pero sí de los componentes con los que se construye esa perspectiva de síntesis lo más importante de la definición de la huella ecológica es la escala la escala en la cual los proyectos petroleros están interviniendo cuál es la persistencia de los proyectos cuáles son los niveles de transformación que implica la actividad petrolera en el territorio que implica en los bosques en las sabanas en la biodiversidad a través de cualquiera de sus actividades exploración explotación conducción incluso refinería hoy en día sabemos bastante bien que el impacto de las actividades petroleras en biodiversidad es extremadamente bajo y tengo que decirlo de una manera muy enfática en vista de la poca información con la que se habla del tema los impactos de las actividades petroleras tienden a ser muy puntuales tienden a ser persistentes pero también tienden a ser mitigables de manera que hoy en día nos preocupa muchísimo más el impacto de otros sectores de la economía colombiana como el sector agropecuario a quien siempre tratamos de atraer hacia una mejor gestión del territorio y ahora voy a ver un poquito de eso indudablemente la huella ecológica que más nos preocupa del sector petrolero es la indirecta aquella que viene asociada con la construcción de infraestructura con la atracción de población hacia los proyectos petroleros en fin algo que deberíamos entender más como la configuración de los paisajes culturales petroleros porque dado que se trata de una actividad de largo aliento que implica ciclos de décadas e incluso de generaciones pues genera condiciones parecidas a las del café parecidas a las de otras actividades que construyen identidad que construyen instituciones que generan caminos de innovación y que contribuyen y se integran con el resto de procesos de transformación ambiental que se dan en un territorio un ejemplo del impacto fijo o difuso de la actividad petrolera claramente es campos rubiales que visto en una fotografía de cerca pareciera que es una transformación gigantesca de los llanos orientales pero que cuando uno la ve a la escala de una imagen de satélite o del mapa del municipio realmente es un punto marcado y el impacto difuso más bien se ubica en Puerto Gaitán se ubica en las vías del llano y se ubica en el resto del territorio aquí quisiera mostrar un poco cómo entendemos entonces esa eventual relación que existe entre las actividades petroleras y las transformaciones ecológicas del país el mapa que está ahí está producido por el profesor Andrés Eter de la Universidad Javeriana la doctora Ángela Andrade de la UICN de la Comisión de Ecosistemas y fue presentado hace un par de semanas para la lista roja de Ecosistemas de Colombia a ver cuáles son las digamos las urgencias de conservación o restauración que tiene el país en términos ecológicos y aparecen en rojo en el mapa grande las manchas del agua gira unos pedacitos en el huila y en el valle y en otros colores como en el semáforo aquellos ecosistemas que tienen digamos menos urgencia o que están menos amenazados en ninguno de los casos de los que estamos hablando la transformación ecológica del territorio se debe a actividades petroleras es claro en el listado que plantean estos autores con total independencia además que es el arroz en Casanare por ejemplo o la ganadería extensiva en muchas regiones del Caribe o las actividades agroindustriales o la colonización de frontera la que está poniendo en peligro los ecosistemas y esto no lo digo para congraciarme con ustedes sino para que nos entendamos en el sentido de posicionar muy bien cuáles son las oportunidades que realmente tiene una economía petrolera sana y que puede aportar en un contexto de desarrollo sostenible para el país hay otros dos mapas que son el de los territorios petroleros con los territorios indígenas y con los parques nacionales hay una relación relativamente amigable y que puede ser mucho mejor indudablemente con las áreas protegidas en la medida en que hay unos flujos de información y apoyo a la gestión del sistema de parques nacionales ya de vieja data y que podrían insisto mejorarse no hay tampoco conflictos tan grandes como uno esperaría con los territorios indígenas Colombia tiene el 36% de su territorio en territorios colectivos y obviamente los proyectos de conducción tienden a ser más complicados porque atraviesan por espacios amplios de territorio pero también generan un impacto ambiental mucho menor no estamos hablando de los riesgos asociados con terrorismo con voladuras cosas así que pues por supuesto no son planificables y no pueden ser parte del ejercicio de la gestión no hay que desconocer de todas maneras que el efecto acumulado puede traer incidencia en la biodiversidad de otras maneras es decir hay cosas que no sabemos bien a raíz digamos de los escapes de gas por ejemplo en los pozos la producción de ciertos químicos y vertimientos de químicos que son de difícil manejo el manejo de basuras en la misma operación en general hay unos impactos ambientales que conocemos muchos de los cuales se están manejando hoy en día de manera adecuada pero que también requieren innovación e investigación para su tratamiento más adecuado pero realmente de todos estos el impacto sobre la biodiversidad es el menor y por qué lo digo nuevamente porque solamente cuando existe una gran concentración de actividades petroleras en un territorio que atraen mucha población que genera infraestructura adicional y otras demandas de servicios el territorio comienza a cambiar y a ser poco amigable con la biodiversidad hay espacios donde esto no ha sucedido y uno ve que la explotación petrolera realmente convive de manera muy cercana con la flora y con la fauna aquí están los elementos que yo había señalado sobre la huella ecológica indirecta de ese quisiera poner en la cabeza de ustedes y llamar la atención sobre el tema de las emisiones globales o el aporte a emisiones de CO2 derivadas del sector mientras llego a eso quisiera hablar de los proyectos de transporte de petróleo y mostrar la experiencia que tuvimos con la empresa Oleucto Bicentenario en el Piedemonte colombiano del Casanare Boyacá y Arauca un proyecto que dentro de su plan de manejo requirió hacer unas inversiones especiales para garantizar la persistencia de la fauna silvestre después de dos años de trabajo con el instituto lo que encontramos es que es muy fácil identificar cuáles son los puntos vulnerables de la relación entre la conducción de petróleo en el territorio y la biodiversidad los puntos de cruce por ejemplo de los arroyos o de los ríos los puntos donde hay poca afluencia de gente incluso para que haya vigilancia y manejo ambiental y todos estos se pueden manejar en acuerdos con la comunidad que configuran acuerdos de conservación y de buen manejo de los recursos biológicos que están ahí es decir puede ser de los recursos pesqueros puede ser de los recursos agropecuarios para alimentación en fin el proyecto en sí con una pequeña inversión proporcionalmente hablando con lo que hace una empresa de este tamaño logra una gestión ambiental extremadamente positiva y con mucho efecto en tanto en la biodiversidad como en la vida de las comunidades el contexto intersectorial al que yo hacía referencia y que tiene un efecto combinado a veces sinérgico positivo o a veces antagónico en la gestión de la biodiversidad tiene que ver sobre todo con las relaciones que hay en las decisiones para la agricultura y la ganadería o la piscicultura y las decisiones de ordenamiento en el sector petrolero hay conflictos obvios a veces por el acceso y uso de tierras entre los dos sectores hay vasos comunicantes en la competencia por el agua y acusaciones digamos cruzadas sobre los buenos usos o los malos usos que se puedan hacer de esos recursos pero lo cierto es que el sector agropecuario se beneficia también indirectamente de toda la infraestructura vial por ejemplo que se ha construido para el desarrollo de proyectos petroleros no de otra manera se explica el progreso de la frontera agrícola en la altillanura o en las sabanas inundables de Casanare digamos hay unos free riders que están aprovechando en gran medida las inversiones obligatorias que se hacen en el sector petrolero y que al mismo tiempo también dependen de la petroquímica por ejemplo para que su producción sea eficiente entonces deberíamos enfatizar cuáles son las relaciones positivas entre ambos sectores y sobre todo la planificación territorial y el ordenamiento que es el que nos permite ubicar muy bien la biodiversidad como proveedora de servicios ecosistémicos para todo el desarrollo regional no hay ninguna necesidad de plantear un conflicto a priori entre esas tres actividades eventualmente tenemos discusiones sobre el desarrollo del turismo como bien decían los paisajes petroleros no necesariamente se interpretan como sitios turísticos como sitios con atractivo turístico pero nuevamente es la información y la investigación que se ha hecho para los estudios de impacto ambiental para las evaluaciones estratégicas o para muchos de los proyectos de gestión de biodiversidad del sector petrolero los que han identificado los sitios de interés de turismo por ejemplo no sabríamos tanto de las aves de Colombia y de cuáles son los sitios interesantes para hacer aviturismo de no ser por las inversiones que Copetrol ha realizado en inventarios de avifauna y de otros animales en las áreas de interés del sector necesitaríamos indudablemente es construir nuevamente un diálogo en el que se exploten las sinergias entre ambos sectores y se resuelvan los conflictos eventuales en el tema del desarrollo urbano por supuesto que la actividad petrolera ha generado unos movimientos poblacionales importantes ciudades como Yopal como Arauca como Villavicencio Puerto Gaitán y ciudades muy antiguas como Ranca Bermeja realmente responden en su historia a un modo de vida petrolero que nuevamente no tendría por qué estar en contradicción con una buena gestión ambiental con una buena gestión del territorio en la medida en que los planes de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento de cuenca fuesen capaces de integrar de buena manera el desarrollo de estos proyectos nosotros sabemos que en Colombia los planes de ordenamiento territorial municipal por ejemplo configuran un rompecabezas donde ningún municipio coincide con el otro donde las actividades definidas de uso del suelo cambian en la frontera del municipio ese fue el principio del fin en relación con el tema de las consultas populares cuando ningún municipio es capaz de articular su plan de uso del suelo con el municipio vecino pues inmediatamente pareciera que no hay una orientación clara sobre cuál es la vocación económica del territorio y no sabemos muy bien si la agricultura puede pasar de un lado de la frontera a otra o si una mina puede pasar de la frontera a otra y hoy en día las consultas son una expresión de esa ruptura tan grande que hay en la toma de decisiones de la escala local algunos avances y retos en la gestión yo creo que el sector petrolero ha sido uno de los que más ha contribuido con el conocimiento de las condiciones ambientales en las cuales debe desarrollarse la actividad por supuesto el conocimiento solo no sirve y hay que generar una gestión de ese conocimiento mucho más avanzada aquí en la imagen tenemos los textos de cinco años de investigación con ecopetrol en los cuales hemos construido el acervo más grande de datos de biodiversidad de Colombia con el que la empresa puede planificar sus actividades a cinco a diez o a veinte años pero también con los cuales el público y el resto del país puede trabajar porque la empresa accedió a que todos los resultados de esta investigación se hiciesen públicos y se integrasen al sistema de información de biodiversidad para Colombia una buena gestión de información de biodiversidad nos permite definir muchísimas cosas que disminuirían costos en los estudios de impacto ambiental que facilitarían las inversiones de compensación o cualquier otro tipo de inversiones que requiera hacer el sector para mejorar la calidad de la gestión eso todavía está digamos por construirse y yo creo que es algo en lo que deberíamos estar trabajando de manera muy activa un ejemplo de las buenas prácticas a los que nos lleva a la gestión del conocimiento son los acuerdos de conservación en territorios que eventualmente podrían ser muy conflictivos de otra manera como comunidades indígenas comunidades locales autoridades ambientales locales en conjunto con empresas y con la academia desarrollan una agenda compartida donde se identifican responsabilidades posibilidades de trabajo para que la actividad petrolera realmente se inserte en el desarrollo local y regional en este caso la ANDI ha sido el organismo que ha facilitado este trabajo y que creo que se puede replicar en otras regiones del país en el tema del CO2 aquí hay una digamos una reflexión un poco contradictoria de acuerdo con muchas personas pero Colombia es una nación que emite un 0.4% de los gases de efecto invernadero sobre todo de CO2 y metano tiene un impacto muy muy bajito a escala global y casi todo lo que emite lo emite por deforestación es decir por expansión de la frontera agropecuaria especulación de tierras en fin todo lo que nosotros sabemos que se está desarrollando en este momento el sector minero energético y petrolero en Colombia solo aporta el 10% de los gases de efecto invernadero de ese 0.4% es decir que realmente no tenemos por qué preocuparnos del tema salvo por supuesto por temas de responsabilidad de cambio tecnológico y pensando en que pues no estamos solos en el mundo pero el sector hidroeléctrico que es el generador de energía limpia en Colombia si tiene un impacto muy grande en biodiversidad porque inunda cuencas completas porque transforma el curso de los ríos y indudablemente deberíamos tratar de mantener una canasta energética sana donde los impactos en biodiversidad fuesen uno de los criterios con los cuales vamos a orientar ciertas inversiones del sector medioenergético y esto no es por decir que las represas no han avanzado ni que tampoco son un recurso tremendamente importante para la gestión de la biodiversidad paulatinamente hemos encontrado los caminos para hacerlo pero como Colombia no debería estar preocupándose por los temas de emisiones de CO2 al punto de que representen una amenaza para el desarrollo económico del país y finalmente concluyo con el tema de percepción pública que por supuesto como una entidad científica nos preocupa mucho la cantidad de perdonen la palabra de basura que está circulando en las redes que está presente en los debates públicos es realmente impresionante entendemos que se pueda presentar por una mezcla de ignorancia e intereses pero no puede ser que con base en eso se estén tomando decisiones de fondo en el ordenamiento territorial o en el destino digamos económico del país y si creemos que ahí hay que hacer un ejercicio importantísimo de educación de divulgación masiva de lo que significa hacer buena minería de lo que significa hacer buena extracción petrolera en el país de la megadiversidad no nos la sabemos todas cometemos errores tenemos problemas hay efectos negativos de la actividad pero lo que sí sabemos es que tenemos capacidad científica suficiente para orientar esas inversiones para mitigar esos efectos negativos y para integrar a las comunidades en un diálogo mucho más constructivo acerca de lo que significa hacer conservación desarrollo agropecuario y sostenibilidad en los distintos territorios y puse la imagen del mapa que salió en Semana Sostenible hace unas semanas sobre los peligros del fracking y la amenaza que el fracking representa para el agua de Bogotá y cuando mira ese mapa no entiende en dónde radica la amenaza porque ni siquiera hay sobreposición de potenciales proyectos pareciera que el agua sube de la parte baja de las cuencas por dentro de la montaña con capilaridad es decir hay bastante ciencia ficción y fantasía en muchos de los argumentos que se están utilizando ahora es cierto hay una asimetría importante en la disponibilidad de experticia para discutir estos temas las comunidades se sienten en condición de desventaja han perdido el acceso a las regalías sienten que todos los costos les están cayendo a ellos y que no están recibiendo los beneficios de la actividad y por eso las consultas están convirtiéndose en un mecanismo de protesta y de presión para ojalá una nueva negociación sobre lo que significa la distribución de los beneficios derivados de la actividad petrolera personalmente le doy la bienvenida a las consultas creo que es muy importante para tomarle el pulso a la comunidad y a la sociedad no creo que deban ser vinculantes porque cada vez estamos despedazando más el territorio y la noción de autarquía nos va a llevar a la finca integral autosuficiente en que cada propietario de una finca pues hace de su territorio un pequeño castillo y pues eso es lo más antiecológico que puede haber estamos hablando de la ecología que es una ciencia que estudia procesos de la escala de las miles de hectáreas a los cientos de años entonces eso no funciona para entender los procesos muy pequeños yo creo que como reflexión final creo sería interesante volver a pensar de una manera muy honesta y muy autocrítica si las actividades petroleras han contribuido con la degradación de la biodiversidad en Colombia si, donde, en qué intensidad de qué manera de manera irremediable no es compensable no podemos hacer nada al respecto o si hay una posibilidad de que un trabajo concertado entre el sector petrolero y lo que llamaríamos el sector ambiental puede realmente ayudarnos a construir sostenibilidad es decir transformar una actividad que en su naturaleza es insostenible porque se trata de un recurso no renovable hacia unos sistemas productivos que ya vayan alejándose o dejando de ser dependientes del recurso y para eso yo creo que sí podemos hacer un ejercicio más sistemático entre los expertos de evaluar el conocimiento disponible en términos del bienestar humano y el petróleo en Colombia el impacto del petróleo en la salud ecosistémica tanto los aportes positivos como los negativos los sistemas de valoración del petróleo y la actividad petrolera para distintos grupos humanos y distintas culturas incluidos los pueblos indígenas de Colombia cuáles serían algunos de esos escenarios que en una perspectiva también económica determinan posibilidades de manejo o no cuál es el margen de maniobrabilidad para hacer inversiones en biodiversidad del sector petrolero y finalmente qué recomendaciones de gobernanza podríamos hacer para innovar y resolver un poco estos cuellos de botella a los que estamos expuestos muchísimas gracias interesante mensaje de esa relación de la actividad petrolera y también de la transformación de los ecosistemas seguramente este y otros temas serán abordados en el siguiente panel al que le damos apertura en este momento y que será moderado por el doctor Rafael Gers no sin antes recordarles formular sus preguntas para que sean contestadas después aquí en el escenario principal así que bienvenido doctor Gers muchas gracias muy amables primero que todo tengo que pedir disculpas por esta voz data de la incertidumbre que se está generando alrededor del sector petrolero de lo que no se lo esperó hasta mañana y Leonardo he decidido que tal vez es importante cambiar hizo un intento como cantante y ha sido fallido de ahí la voz y por eso pido disculpas ahora dicho lo anterior primero que todo muchísimas gracias tanto a Leonardo como a la doctora Brigitte por las excelentes presentaciones reflexiones sobre el impacto macroeconómico del sector petrolero pero particularmente sobre lo que está pasando en territorio desde el punto de vista socioeconómico y ambiental y doctora Brigitte nosotros sabemos que usted no se quiso congraciar con nosotros pero no podemos decirle lo valioso que es obtener un mensaje científico y balanceado alrededor del tema ambiental muchísimas gracias doctora Catalina comienzo con usted porque las damas comienzan y el doctor Leonardo y la doctora Brigitte hablaron de la necesidad de tal vez repensar el tema de los recursos en territorios cuando se habló de que había que repartir la mermelada más equitativamente por encima de la tostada tal vez se nos olvidó a algunos que primero había que tenerla la mermelada no la tostada en ese sentido doctora Catalina es este un momento en repensar la reforma al sistema general de regalías es este el momento de volver a un esquema donde los municipios y las regiones productoras reciben más de los recursos generados en territorio bueno nosotros desde planeación pues obviamente ese ha sido un cuestionamiento que hemos recibido constantemente por supuesto en la subdirección de minas y energía entendemos el llamado de las empresas y de las regiones productoras sin embargo la política lleva menos de cinco años en ejecución y pues en todo proceso natural de política pública tenemos que darle un periodo de implementación para evaluar cuáles son esos aspectos en donde realmente se necesitan cambios y por ahora en lo que hemos venido trabajando fuertemente desde planeación y que fue identificado incluso desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo es la debilidad de los municipios en la estructuración de proyectos hoy en día o en estos seis años hemos tenido 33 billones de pesos en regalías de los cuales todavía tenemos saldos de 12 billones de pesos eso quiere decir que hay un capital disponible para las regiones para que puedan explotarlo de manera mucho más eficiente estructurando proyectos que las regiones puedan ver el impacto y puedan aprovechar lo que son los aportes de estos sectores Doctora Catalina he entendido pero no lo voy a soltar todavía usted correctamente dice que todavía hay recursos que no se han ejecutado pero aquí como hablaba la doctora Brigitte un tema de la realidad de otro es la percepción y la percepción me da que muchos de esos municipios y departamentos productores han pasado a tener presupuestos donde gran parte de su ejecución se financiaba con regalías aún los presupuestos donde esas regalías son mínimas frente a los planes de desarrollo que se habían propuesto y alcaldes y gobernadores que hoy están en el poder usted a ellos ¿qué le responde? Bueno por un lado todavía la senda de disminución de regalías directas no ha finalizado estos son departamentos y municipios que tienen regalías directas que todavía pueden aprovechar adicional a eso estos municipios y departamentos tienen la posibilidad de acceder a los fondos tanto de compensación regional como de ciencia y tecnología e innovación que ahí seguimos teniendo saldos de 5 billones y 3 billones por ejemplo en el caso de ciencia tecnología e innovación entonces yo creo que más allá de reparar en el presupuesto directo que tenían los municipios es mirar como una oportunidad para que estos municipios se fortalezcan y efectivamente presenten proyectos bien estructurados que impacten a las regiones y a la población y te voy a usar a ti como proxy de la gobernadora no por el parecido físico sino desafortunadamente en un territorio como este y a pesar de las grandes inversiones de infraestructura financiadas en gran parte por el sector petrolero la gobernadora no se pudo desplazar hacia Bogotá pero alguien como tú que vive el día a día en territorio ¿por qué no nos cuentas cómo ves tú la relación empresa y autoridades y comunidades locales? La gobernadora siempre cuando nos llegó al poder habla de hablar el mismo mensaje la pregunta es ¿cómo llegamos a hablar ese mismo mensaje entre empresas autoridades locales y comunidades en territorio? Primera cosa quiero aclarar mi título porque no soy el presidente de Parix pero el presidente de Parix en Colombia el presidente de Parix es Dave Taylor que está ubicado en Canadá yo no creo que tenga inquietudes sobre mis pretensiones para su cargo pero espero que esto se transmite también hasta Canadá yo solo puedo hablar de la experiencia de Parix que arrancó aquí en Colombia hace 8 años casi totalmente en Casanari pero hoy día contamos con contamos con en Santander y el mes entrante esperamos producción en Arauca entonces son áreas bastante distintas del país Parix se enfocó en crear relaciones y comunicaciones directamente con nuestras comunidades de influencia de influencia directo empezamos a vincular nuestra gente en las comunidades meses a veces años antes de entramos para arrancar operaciones esto es para concertar concretar las obligaciones de todas las partes de la compañía esperamos las comunidades y también con las administraciones de todos los municipios y departamentos hemos sido bastante exitosos no hemos sufrido un bloqueo de producción por 24 años 24 horas en toda nuestra historia no estamos preocupados por impacto de consultas acerca de nuestras operaciones hoy día hablando del 20 de septiembre del año pero y como hemos hecho esto hemos vinculado nuestra gente directamente en las comunidades respondemos directamente y rápido cualquier inquietud cuando hay reuniones con las comunidades la gerencia de parques toca asistir esto es no solamente grupos sociales pero todos los técnicos porque primero para mostrar que las inquietudes de ellos son importantes y que van a llegar directamente a los gerentes pero también para que podamos tomar decisiones al minuto segundo tema es cuando hay PQRs esto es peticiones quejas y reclamos todos los viernes en parques la gerencia se siente y revisamos todo que entraron durante la semana la mayoría de quejas son por demora en pagos de nuestros contratistas esto es algo que podemos arreglar al momento y a veces hay peticiones para que podemos emplear la hermana del tía del abuelo de un empleado entonces hay cosas que con rapidez podemos arreglar que son de importancia pagos y cierre de facturas algunas cosas que obviamente nunca podemos satisfacer a todo el mundo pero mostramos interés en responder a las inquietudes y a la comunidad y también rapidez en responder muchísimas gracias Lee y vamos a aclarar definitivamente por favor un mensaje rápido a Canadá de que aquí Lee no tiene intenciones de ser presidente de Párex en Canadá por ahora Kenyon te queríamos pedir que nos ayudaras en este panel por un tema particular aquí se ha hablado mucho del tema no convencionales y se ha hablado mucho de su aspecto ambiental y vamos tal vez a regresar al tema ambiental pero antes de hablar del tema ambiental este panel habla del desarrollo regional sostenible que ha pasado en cuanto a desarrollo regional social creación de empleo conflictos sobre el uso del suelo en departamentos o estados en los Estados Unidos como Pensilvania como Dakota del Norte como Texas donde este mecanismo ha sido tan importante para el desarrollo local que ha pasado en cuanto a creación de empleo en cuanto a la decisión del uso del suelo del que habló la doctora Brigitte gracias thank you first let me apologize that I will be speaking in English I guess I'm the only one up here I studied Spanish through high school but it's pretty bad now I want to get to your question and I'll briefly tell you what it is that I do for the US Department of Commerce y cómo interactúe con los convencionales de desarrollo en los Estados Unidos. Así que yo soy un asociente con el Comercial Law Development Program, con la técnica asistente armada de la Departamento de Comercio. Así que lo que hago, y los lawyers en mi grupo, es que, en un gobierno-to-government basis, trabajamos con los gobiernos, las empresas nacionales, las empresas nacionales, las empresas nacionales, y las empresas nacionales, a lograr su objetivo de lograr el objetivo de reformar la legalidad y la contratación de la ley. Y he tenido la privilégio de trabajar con Colombia y también con otros países. Y cómo interactúe con los Estados Unidos, y específicamente con los convencionales, es que trabajamos muy closely. I and my other attorneys work very closely with experts based in, for example, Pennsylvania and Texas and North Dakota. We even brought some of those experts here to Bogota last year to talk about social impacts. And I'll point to a landmark study in 2015 by the World Resources Institute that looked at scores, I mean, truly 60, 70, maybe 80 communities in all of the unconventional producing regions. So Texas, Oklahoma, Colorado, North Dakota, Pennsylvania, and they did a comprehensive look at the benefits and at the disadvantages suffered by those local communities. They looked at the fiscal income. They looked at the revenues that were brought in, the royalties that were brought in, but also what were the effects on infrastructure, simply degrading roads as a result of their use, of soil, of environmental impacts. And they did a number of surveys of the people, the people living in those communities. And on the whole, and this study is publicly available, so I would highly recommend it. But on the whole, what they found is that every single community found that unconventionals were at least a net neutral or above, that is a net positive, which was fascinating because there were a number of negative impacts, but that those also had a number of positive impacts. And as many people know, each state in the United States sets its own regulation of oil and gas within its state borders. And so what that results in is quite a variety of environmental regulation and in land use and soil use and the impacts. And states can look at each other and determine if something's working better in one or the other. And I'll just give the example of Colorado. Colorado, actually, the governor there recently started a sort of statewide dialogue on this topic. It's been going for a couple of years, so it's still ongoing. But that was one effort to try to understand, you know, what are people's concerns, impacts on land use, impacts on environment. But at the same time, Colorado has quite a bit of unconventional, not only going on, but potential. And so I think what you see, and it's great to see a picture of my home state of Texas brought up, is that there are environmental impacts, a number of negative ones. But the U.S. has certain built-in environmental impact study requirements and mitigations. They do, if you're outside of federal land, they vary state by state. But overall, people in those communities, they look at those impacts oftentimes as a whole. And so that's where I think, you know, the U.S., what you're seeing a lot in the U.S., and how unconventional development has been able to proceed there. I'm going to stay with you for a second and do this in English so that we have a short dialogue. First of all, I'd like to let you know that just so you know how much we enjoy diversification, we have invited a lawyer from Texas. How more can you, you know, now having said that, Kenyon, you said, how can we do it previously? Here in Colombia, non-conventionals are a story of the future, hopefully a successful story of the future. But how can we get ready? How can we explain what it entails from an economic, social, and environmental point of view previously? How can we convince those that could be affected positively and negatively that it has something to be seen in Colorado or in your home state that is worth doing it here? Well, I would make one observation, which is that the states currently in the United States where you see the most unconventional are the states that, by and large, had a legacy of conventional, right? So Texas and Pennsylvania. And I think, and then when you look at states that have banned fracking in the United States, such as Maryland, which, so I, although I am from Texas, I live in Washington, D.C., so right next to Maryland, and New York. And that's even though it's widely understood that the Marcellus Shale, the shale formation that has made Pennsylvania so prolific, extends into New York. In other words, that if New York wanted, the state of New York wanted to pursue unconventional that, that that formation is there. So I would start off by saying the places that have already had that legacy, which means that they already have an understanding of those benefits, right? One distinction I'll make is that, as everybody here may know, is that in the U.S., there's quite a bit of private land. So it's the private landowners that benefit from the royalties. And so, as you might imagine, that makes many of them happy. And so it shows that quite a bit. But, you know, the U.S. has had its own set of popular revolts or popular rejections. People may know the story of Denton, Texas, that banned or attempted to ban fracking within the boundaries of the city of Denton. That was overruled by the state of Texas because the state of Texas can set the rules for Texas and that includes for its own cities. But, I mean, just as an example, that even in the state of Texas, which is, you know, oil and gas crazy, that, you know, we are very comfortable with oil and gas production, that there are communities there that don't like it. But that it has taken, I think, you know, the states that have, I think, had some of the best success are those with, I would call it, a responsive regulator. That is, the government agency that is aware of the issue, wants to get ahead of it, and is keen on often partnering with industry and with universities and with institutions. You see a lot of multi-stakeholder partnerships to provide essentially reliable information, right? And I think that's where you've seen some of the best successes, even in communities in Texas, in Pennsylvania, in Colorado, and elsewhere that are concerned about the impacts. Muchísimas gracias. Kenyon. Nos da un poquito de consuelo de si en Colombia tenemos un problema entre el gobierno nacional y los departamentos, pues en el caso de Estados Unidos hay discusiones al interior del estado de Texas entre la gobernación y el municipio, así que no estamos tan mal porque le está pasando lo mismo y peor a Texas. Doctora Brigitte, yo la voy a sacar de su zona de confort porque aquí han aparecido el público preguntas sobre el tema agua y yo sé que el Instituto von Humboldt y usted obviamente están dedicados al tema flora y fauna y biodiversidad, pero el tema agua está saliendo aquí y usted es una experta ambiental, entonces la vamos a sacar de su zona de confort y vamos a hablar de agua. Dos preguntas, la primera es ¿cuál es el verdadero impacto de este sector sobre el tema agua? Una pregunta que vino del público y cómo lo podemos explicar, ese impacto que tiene esta industria sobre ese recurso y eso tiene que ver mucho con el tema de que las consultas populares a las que usted se refirió hacen parte de la pregunta es agua o petróleo. La segunda tiene que ver con un tema que tiene que ver con los no convencionales y es el conocimiento sobre el agua subterránea es muy limitado en este país, ¿qué debemos hacer? ¿qué recursos debemos invertir para tener más conocimiento de tal manera que el tema de no convencionales se pueda decidir con conocimiento certero sobre el agua subterránea? Esas dos preguntitas y sé que la estoy sacando zona confort pero la tenemos a usted aquí y cómo no la vamos a aprovechar. Bueno, eso es más que la zona de confort un poco de tortura pero está bien. En el primer tema del agua cuando uno lee los informes robustos acerca del uso del agua por parte de la industria petrolera entiende perfectamente que igual el problema el problema no está ahí el problema del uso del agua es del sector agropecuario es la gran ineficiencia que tiene el sector agropecuario para en el uso de agua de riego Colombia tiene una abundancia tan grande de agua que casi que toda su agricultura depende del agua de lluvia nosotros no utilizamos agua subterránea para casi ningún propósito solamente en algunas ciudades en algunos espacios digamos estamos comenzando a utilizar un recurso que es abundante y que deberíamos estar trabajando hace mucho tiempo obviamente entiendo que hay problemas sobre los temas de reinyección sobre el uso de aguas que no pueden ser reinyectadas y que tampoco pueden ser suficientemente tratadas para utilizarlas como aguas de riego pero ahí hay temas de innovación que se están desarrollando y que creo que van a ser siempre muy positivos y son casos muy concretos en el tema del agua subterránea lo que siempre hemos reclamado es que debería haber una inversión muy grande en la investigación sobre agua subterránea en el caso de los páramos siempre nos han preguntado si el páramo es tridimensional y el agua llega hasta el centro de la tierra o cómo hacemos para delimitar los páramos en este caso para la exclusión de las actividades mineras y petroleras y en el ecosistema hay una profundidad en la cual entendemos por dónde se mueve el agua pero a partir de cierto punto la perdemos de vista como ecólogos en Colombia es increíble que no tengamos una agencia de investigación que trabaje a fondo el agua subterránea creo que el servicio geológico nacional debería estar hablando fuertemente sobre el conocimiento científico del agua o el mismo IDEAM que tiene las competencias del estudio nacional del agua y que ha ido construyendo un capítulo sobre el conocimiento del agua subterránea y no es por salir por la tarjente pero pues realmente es un tema que nos llega muy, muy, muy de ladito Perfecto Artica le hago otras preguntas que vienen del público pero voy a pasar a Leonardo Leonardo para el tema más macroeconómico que tocaste aquí hay una pregunta que dice mire desde el 2014 sabemos de la caída de los pesos del petróleo y sus efectos fiscales macroeconómicos pero no se ven soluciones al tema de incentivar la actividad de exploración y producción que hoy por hoy pareciera ser todavía la única fuente para financiar ese hueco fiscal y evitar la reforma tributaria que tú propusiste dije propusiste para crear un poquito de provocación acá no porque sí vamos a torturar a la gente sí yo simplemente no ni propongo en su momento propusimos una reforma tributaria que se hizo parcialmente y lo único que anoto es que como van las cosas puede ser inevitable una nueva eso es el punto sobre el tema de los estímulos a la actividad yo tengo una posición muy personal y es que las actividades en general incluyendo la petrolera debe removerse los obstáculos para que se desarrollen pero tratamientos especiales me parece que no son razonables no es bueno pensar por ejemplo como se ha propuesto a veces en tratamientos tributarios especiales para un determinado sector en el caso del sector petrolero y de algunas actividades mineras uno puede pensar en el tratamiento especial que tienen por el hecho de que aparte de los impuestos a la renta por ejemplo tienen que pagar las regalías y entonces habría que discutir hasta qué punto ese pago de las regalías es un impuesto más o es simplemente el pago de compensación por el uso de un recurso natural que está en el territorio y que por lo tanto debería ser un pago fundamentalmente a ese territorio y en ese sentido la magnitud de las regalías es algo en lo cual yo creo que vale la pena pensar y la idea que en algún momento se planteó es que esa magnitud de las regalías debería depender también del estado de los precios en un momento en que los precios por ejemplo son muy altos es razonable pensar en que las regalías sean proporcionalmente más altas porque debe compensarse en mayor grado al territorio y al país por la extracción de un recurso que está generando unos beneficios particularmente altos en los momentos como el actual y de golpe más que el actual el que pudo haber hace un año y medio en que el precio fue particularmente bajo uno podría pensar en que la compensación por la extracción de los minerales o de los hidrocarburos fuera un poco más baja y eso generaría una actividad un poco menos procíclica con respecto a los precios en ese sentido me parece que la posibilidad de tener estímulos es razonable pero no pensado como que haya un tratamiento del impuesto de renta más favorable para el sector de hidrocarburos que para el sector de confecciones yo no vería ningún argumento para pensar que el sector de hidrocarburos pague menos impuestos que el sector de confecciones o el de producción de carros o cualquier otro otro sector en el tratamiento de las regalías si veo la posibilidad de unas reglas diferentes porque obviamente hay una diferencia perfecto yo te hago otra pregunta pero dos cositas la primera es no, no estamos hablando de beneficios para el sector petrolero pero así para quienes trabajamos en el sector petrolero que haya un descuento en los impuestos o en la renta de eso hablamos más adelante doctora Catalina una pregunta bien rápida el doctor Leonardo ha dicho que tal vez se debe pensar quédate con el micrófono pero ha dicho que debemos pensar tal vez en un esquema de regalías que depende de los precios el mismo presidente de la república nos reunió con nosotros dijo que tal vez se nos fue la mano y que debemos repensarlo yo no voy a dejar ya le hago otra pregunta pero tengo que tocarla si nosotros llegáramos a sentarnos con el departamento de la nación es una pregunta del público ¿ustedes estarían abiertos a repensar ese sistema en el sentido de algunas propuestas de las que hace Leonardo de las que hace el ministro de Minas o de las que ha hecho el presidente de la república? Pues este es obviamente un tema que hemos pensado que quisiéramos revisar más a fondo los tiempos de eso pues no podría responderte sin embargo tan es así que tenemos presente el tema de progresividad que de hecho en el último acuerdo cuando hablamos de la participación del porcentaje de participación procuramos como miembros del consejo directivo en la mano con la agencia nacional de hidrocarburos y de minería que si hubiera alguna posibilidad de progresividad en cuanto a esa participación digamos que ese era un mecanismo que teníamos más a la mano y mucho más fácil por decirlo de alguna manera de trabajar ya el tema de regalías como saben pues es un tema que nos tocaría ir al congreso pero por supuesto es un tema que tenemos presente en cuanto a la progresividad en los momentos de precios más altos pues que de una u otra forma que la nación vea ese beneficio pero también cuando tenemos precios muy bajos como lo que nos pasó al principio el cuatrienio que tuvimos que dar la mano a través del plan nacional de desarrollo y una serie de acuerdos pues que también tengamos esa facilidad para hacerlo doctora Abris claro que sí aprovecho para meter la cucharada en el tema de regalías porque es claro que en el componente de ciencia y tecnología parte de la debilidad que tenemos debería resarcirse mediante un tema de fortalecimiento de capacidades no simplemente retirando la regalía de ciencia y tecnología que nos ha dolido tremendamente porque es un recurso muy escaso y que podríamos utilizar para encontrar soluciones por lo menos genéricas a los problemas que tiene el sector entonces un porcentaje mínimo de esas regalías de ciencia y tecnología para gestión del conocimiento y gestión del conocimiento sectorial perfecto vamos un momentico el micrófono a Leonardo para una pregunta que tiene que ver con hemos hablado tú has hablado mucho sobre el impacto que tiene este sector en el tema macroeconómico y los recursos que ha generado pero para evitar algunas de estas discusiones locales ¿qué podemos decir sobre el impacto que ha generado este sector en los municipios y en los departamentos donde opera? José Antonio Campo esta mañana nos decía basado en un estudio de la ACP que hay un análisis que lleva a la conclusión de los municipios y departamentos petroleros tienen condiciones de calidad de vida y desarrollo institucional mejores que los no petroleros FEDESARROYO ha hecho esa comparación ha llegado a algunas conclusiones que permitirían decir desde un punto de vista científico y analítico si efectivamente eso se puede llegar a esa conclusión efectivamente FEDESARROYO está realizando en este momento un estudio para Ecopetrol donde trata de comparar los... Chibiémbolo, chibiémbolo no, yo creo que el presidente de Ecopetrol lo va a hacer en la siguiente sesión pero básicamente lo que se quiere es comparar el comportamiento del desempeño de municipios y de departamentos petroleros con municipios y departamentos no petroleros de características similares es un trabajo en curso creo que hay resultados que muestran que se han generado beneficios por la actividad petrolera pero creo que también y más que basado en el trabajo me atrevo a decir que hay posibilidades de hacer mucho más de eso que era una de las preocupaciones que tenía en su momento el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry cuando nos encargó el trabajo y era la preocupación de que en Colombia mucha de esta actividad petrolera lo mismo que algunas de las actividades mineras se desarrollan o se han desarrollado tradicionalmente con esquemas de enclave no se integran suficientemente con la actividad de los municipios no se integran suficientemente con la actividad del departamento es algo que de toda manera genera unos beneficios pero que hacia el futuro podría cambiarse de manera importante se podría lograrse una mayor integración lograrse una mayor compenetración con los intereses locales de tal forma que se puedan mostrar de manera más clara los ejemplos de los beneficios que para esos municipios y para esos departamentos genera tener esta actividad de tal forma que no se generen las oleadas de rechazo a la minería y a los hidrocarburos que se han venido generando en el periodo reciente es simplemente lo que Juan Carlos Echeverry llamaba la necesidad de quitar las mallas cuando se hace el desarrollo petrolero o cuando se hace el desarrollo minero en los municipios perfecto muchas gracias doctora Catalina una pregunta no usted ahora ya no hablo más de regalías prometo la pregunta es en gran parte de los municipios donde operan estos sectores hay un llamado a diversificar la economía no ser tan dependientes de este sector en cuanto a la generación de empleo y generación de riqueza que debe hacer el gobierno y las empresas del sector para fomentar esa diversificación de la economía en las regiones de operación petrolero esta es una pregunta muy interesante de hecho con todo lo que ha sucedido pues que mostró doctor Leonardo durante su presentación en donde efectivamente el impacto en algunas regiones se ha sido se ha sentido mucho más fuerte que en otras y por un lado tenemos que la ciencia la tecnología y la innovación es el camino para desarrollar otras actividades económicas en los territorios como les comenté hace un rato ya tenemos recursos disponibles la debilidad está como lo menciona la doctora Brigitte en la estructuración por eso estamos trabajando de la mano con los municipios para que ellos puedan desarrollar este tipo de proyectos que les permita darle la posibilidad a otras actividades económicas de todas maneras desde el punto de vista de las empresas más allá que aportar con recursos y con obras que hagan sentir el desarrollo en la región el capital humano ahí es donde está la fuente y el futuro de estas regiones y poder invertir tanto en formación como en capital humano en estas regiones es lo que les permitirá contar y tener sostenibilidad hacia futuro especialmente cuando estas actividades se retiren del territorio finalmente si bien son una actividad de plazos bastante largos igual la realidad es que llegará el momento en donde deberán retirarse estas regiones y lo que queda en la gente ¿Quieres decir algo? Sigue por favor I wanted to on this topic make one observation which is that on this World Resources Institute study from two years ago that looked at all of these communities in the United States what they found is that communities in North Dakota for example had had no problem with oil and gas development or being I guess the translation was dependent on the wealth generated from it they welcomed the possibility of high paying jobs and a better quality of life from oil and gas but what they disliked deeply was the boom and bust of the oil and gas sector where they would have severe fiscal crunches and be out of work and then be back to work and so one of the main recommendations out of this study was revenue smoothing which is to say for states to and I realize we talked about this at the last session was to have a kind of stabilization fund or a fund that would essentially say for when times are bad there will still be streams of revenue to the cities to the localities that are most affected and that was one of the main takeaways from what the communities were looking for the communities that were very pro oil and gas development so very interesting to need to create alternatives that can stabilize the economy and the doctor Villar in his presentation spoke about the expectation that they have been in territory companies and state and the doctor Fonseca this morning spoke of that many times have to as empresas because there is the state present how is this relationship of state and the territory and the generation of expectations that have to have to to avoid what we are seeing in popular that are not affecting a PAREX Very good question and again I'm going to talk about the experience of the company PAREX and I want to respond a little to the questions anterior also for the expectations of the communities it's a little difficult for a company like PAREX to participate in diversification of the economy of the region because when we want to enter in a project we have to enter in a negotiation direct with communities direct and indirect to 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 get this social to operate and the pretension and the needs of communities are very immediate not for long term they are thinking about diversification and independent of the industry petrol No, los requisitos son para ganado, para mejora de infraestructura, son para una forma de inversión que sí existe por el largo plazo en las comunidades. Entonces, inversión en colegios y educación, en salud social, temas como estos. Y también para capacitación para trabajar en la industria, en los taladros, en producción. Entonces, difícil para nosotros hoy día participar en esto, esto debe ser responsabilidad de la gobernación, pero a veces hay pocos recursos que podemos ofrecer después de comprometernos con la comunidad. Y normalmente estos son proyectos exploratorios, entonces tenemos toda nuestra inversión al riesgo y no sabemos si vamos a continuar. Entonces, tenemos que planear para otros proyectos, para un portafolio de proyectos. Entonces, invertir todo lo que tenemos en largo plazo, en temas de diversificación, muy difícil para una compañía pequeña como Parex. Y también mencionando que como en los Estados Unidos, donde hay resistencia a proyectos como no convencionales, normalmente son en áreas donde no hay historia de producción. Y esto es donde notamos también donde surgen las consultas previas. Están mucho más activos en áreas donde no hay actividad petrolera, no conocen del beneficio ni también los impactos negativos. Escuchan mucho de los impactos negativos, pero poco por los beneficios que lleva la industria. Hoy día tenemos un programa de educación para estas comunidades que conocen o tienen mitos de la industria. Tenemos un buen ejemplo en Hato Corazal, de norte de Casanari. Hoy, quisiéramos entrar en un nuevo proyecto, primer proyecto de exposición, no hay producción en Hato Corazal. Ellos tienen la idea que si arrancamos un proyecto, criamos un desierto alrededor de nuestras operaciones. Acabamos con agua, acabamos con toda la flora y fauna del área. Entonces, tenemos un programa que nos llamamos Petro Turismo. Invitamos gente de estas comunidades a nuestras operaciones activos y también los abandonados, para mostrar que son las operaciones, pero más importante, por fuera de nuestras cercas, la vida normal sigue. Hay chigüiros, hay babillas, hay ganado, hay gente viviendo con sus pozos profundos de agua. Entonces, esto, como nos llamamos, es un poco diferente de ecoturismo, pero casi lo mismo, para mostrar que todo sigue lo mismo. Y también, dejamos a esta gente entrevistar a la gente de estas comunidades nuestras, hasta los presidentes de las juntas, todos que quieren entrevistar independientemente de la presencia de Parix. y esto ha sido 100% exitoso para nosotros en cambiar la impresión de comunidades que están totalmente en contra de la industria, a ser más abiertos y muchas veces muy en favor de nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Vamos a enmarcar y patentar esa palabra del petroturismo, que me parece muy interesante. Doctora Brigitte, ahora sí viene una… usted no quiso congraciarse con nosotros, dijo cosas muy interesantes, pero aquí sí hubo una pregunta que saltó del público cuando usted habló positivamente de lo que son las consultas populares y le hicieron dos preguntas del público al respecto de eso, a pesar de su aclaración de que no deben ser vinculantes. Las preguntas van en este sentido. La primera es, entendido digamos el beneficio de preguntar a la población, pero son estos realmente mecanismos para solucionar conflictos sociales y ambientales que requieren información muy técnica y mucho conocimiento. La segunda pregunta, y tiene que ver mucho con lo que usted dijo, de que la convivencia del sector petrolero y la agricultura es algo absolutamente factible. La pregunta es, ¿son las consultas populares mecanismos válidos de ordenamiento territorial? La disponibilidad de información es indudablemente el cuello de botella que hace que las consultas sean extremadamente polarizadas y que no conduzcan sino a decisiones muy radicales. Preguntar si agua o petróleo yo creo que no es una pregunta legítima, eso nunca debió prosperar a ese nivel porque detrás de la pregunta hay una serie de suposiciones que son incorrectas o de información que no es completa o que indudablemente es tenenciosa. Si a mí me preguntan a boca de jarro si prefiere petróleo o agua, indudablemente voy a decir que prefiero agua. De manera que creo que se han cometido errores importantes en la normatividad de la forma en que se llega a definir un proceso de consulta como estos. Por otra parte, tanto la Constitución como la ley tienen mecanismos de participación supremamente expeditos y de buena calidad para que las comunidades estén permanentemente insertadas en el proceso de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial no pueden ser emitidos por ningún municipio sin un proceso de socialización y discusión profundo. Entonces, si los planes han sido realmente concertados y construidos bien, no tiene sentido llegar a un momento en el que tengamos que hacer preguntas de esta índole. El ordenamiento se ha ido construyendo y hay espacios y mecanismos para resolver los conflictos de intereses en el territorio, bien sea entre sectores, bien sea entre actores específicos. De manera que lo que habría que pensar nuevamente es si el ordenamiento territorial y las normas y los mecanismos que estamos utilizando no están funcionando, entonces qué es lo que hay que hacer, dónde hay que intervenir en el proceso de ordenamiento para garantizar que haya una participación completa y satisfactoria en ese proceso. Perfecto. Una pregunta, la misma para cada uno de ustedes, la respuesta en una frase. Comenzamos con Leonardo. ¿Qué hacer para que la información sobre el sector social, económica, ambiental, llegue mejor y de manera más clara a los territorios? Una frase. No se me ocurre una frase. Creo que parte de mi respuesta es que no puede ser a través de una frase. Tiene que ser un proceso importante con participación del gobierno nacional, con intervención de las autoridades locales y obviamente con una discusión amplia de cara a las comunidades. El papel del área científica como FEDESARROYO, Leonardo. Sin duda, el papel del área científica y creo que más que entidades como FEDESARROYO que les pueden hablar sobre el impacto fiscal, es de entidades como el Instituto Humboldt que puede discutir temas como el de si una explotación de petróleo puede afectar la llegada del agua a una montaña mucho más alta, como traté, creo de haber entendido que carece totalmente de sustento científico el argumento que se presenta en muchas de las oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Doctora Brigitte, ¿qué tenemos que hacer para que esa percepción, que fue su gran preocupación al final, se base en argumentos técnicos, científicos y objetivos? Buena calidad en las comunicaciones y participación de muchos actores en la construcción de esas comunicaciones, es decir, la academia independiente tiene que estar sentada en la construcción de esos mensajes, de esa perspectiva, digamos, autónoma para que se construya confianza. La gente necesita recibir información, pero también necesita confiar en la información. Muchas gracias. Doctora Catalina, ¿qué tenemos que hacer para llevar esa información a las regiones? Pensaría que seguir fortaleciendo los instrumentos en los que hemos ido apostando, por ejemplo, este sector le está apostando al índice de transparencia de las industrias extractivas, seguir trabajando en eso, fortalecerlo y comunicar la información. Lee, ¿las empresas qué tienen que hacer mejor, diferente? Otro ejemplo, fuimos parados en nuestro primer proyecto de desarrollo en Colombia, por demandas de las comunidades hacia el ANLA, que el reclamo fue que estábamos secando sus pozos de agua por nuestra operación de producción. En vez de responder al ANLA, fuimos directamente a los señores que quejaron, revisamos sus pozos profundos, en 100% de los casos había problemas mecánicos, limpiamos los pozos, reemplazamos las bombas, volvieron a producir agua como nunca, ellos retomaron voluntariamente el reclamo hacia el ANLA, y así quedamos vinculados más siete años después, sin problemas. Kenyon, ¿qué hay que hacer para llevar la información a territorio? Ejemplo, Estados Unidos. I don't think it's fair to go after Lee, who's given two incredible examples of how he actually is able to solve this problem. This is not about fairness here. I'll note this. I think that, especially in the United States, you will see a number of academic and institutional partnerships. And you see, and some of the, you know, the funding comes from governments, from private foundations, even from industry. But when you have these institutions and professors, engineers, and former practitioners, and others getting involved, you see, I think, a higher level of trust. Perfecto. Bueno, yo creo que este ha sido un panel extremadamente informativo. Primero, muchísimas gracias al doctor Leonardo para una presentación que incluyó dos aspectos muy disímiles y los logró cubrir de una manera muy concisa, el aspecto macroeconómico y fiscal, y luego los aspectos particulares que están afectando al sector en territorio, consultas previas, consultas populares, el tema del licenciamiento ambiental. Doctora Brigitte, reitero lo refrescante, lo importante y lo útil de tener una discusión ambiental con argumentos certeros y científicos. A Lee por sus ejemplos que nos nutren, a la doctora Catalina por su visión del sector desde una perspectiva gubernamental, y Kenyon con una visión extraordinaria desde el exterior. Lo que creo que nos queda aquí por delante es que el reto es enorme y el reto comunicacional es el que tenemos todos por delante y para trabajar para que lo que queda en territorio sea no una percepción basada en criterios subjetivos y pasionales, sino técnicos y objetivos. En ese sentido, por favor, para los cinco, un gran aplauso y muchas gracias. Gracias a los panelistas. Y bueno, tras este conversatorio también podemos decir que contrario a lo que se cree y en ocasiones se percibe, el impacto de la actividad petrolera en la biodiversidad es muy bajo. El sector petrolero es de los que más ha contribuido a construir ese conocimiento ambiental. Además, el sistema de regalías es neurálgico y debe por lo menos pensarse en un sistema progresivo. Además, es necesario esa compenetración cada vez mayor de la industria y las empresas con las regiones. Con estas pequeñas conclusiones, hacemos una pausa en esta jornada de la tarde, pero los esperamos en 15 minutos para dar inicio a nuestra cuarta sesión. Gracias. 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 Gracias.